Dave Ellepson, el que fuera bajista de Megadeth durante la mayor parte de la carrera de la banda, habló para el canal de YouTube Sinking Stanley sobre el uso de pistas de apoyo en los conciertos en directo. Me parece que la mayoría de mis amigos en las grandes bandas que están por ahí de gira están dándolo todo, cantando y tocando para poder dar un espectáculo del máximo nivel. No estoy tan preocupado por los amigos de mi edad o mayores que están por ahí dando gigantescos conciertos de legado, porque es que la gente quiere que suenen genial, están pagando un buen dinero. Es lo mismo que cuando vas a Las Vegas y ves un espectáculo, esperas entretenimiento del más alto nivel y eso es lo que creo que están haciendo. Lo que me parece raro de verdad son las bandas jóvenes que están tocando con todo preparado en una cajita, con procesadores digitales en vez de amplificadores o con pistas de apoyo. Y es que esto de las pistas de apoyo es un tema que sale a debate cada pocas semanas, cada vez que alguien detecta que un músico de una banda de las grandes, grandes de verdad, no toca una nota en el momento justo en que suena el instrumento, o cuando alguien detecta algo raro en la voz de algún vocalista. Algunas bandas lo necesitan porque es parte de su show, pero me parece que es un poco más extraño en una sala pequeña. Creo que es interesante que las bandas jóvenes lo estén haciendo más que las grandes bandas veteranas. Por eso me parece que no deberíamos centrarnos tanto en un par de bandas míticas que hayan reconocido públicamente. Estamos usando pistas de apoyo para que las voces suenen lo mejor posible. Oye, que Dios los bendiga, son sinceros. Sabes lo que te van a dar y no esconden nada. De estas palabras, deducimos que el amigo Dave está de acuerdo con el uso de estos recursos, al menos de una manera controlada y sin pasarse. Pero esas bandas jóvenes que implementan elementos teatrales, pues entonces no está mal, simplemente es parte de su show. Fijan ese tono desde el principio. Llevamos disfraces y usamos pistas de apoyo. Pues esa es mi opinión sobre las pistas de apoyo. Si las necesitas para tu espectáculo, pues úsalas. Si no las necesitas, pues no las uses. Esto es entretenimiento, es el show business. Le estás vendiendo una entrada a un cliente, a un fan que espera entretenimiento del más alto nivel. Amigo metalero, ¿y tú qué piensas? Si vas a un concierto de tu banda favorita y haces el esfuerzo de pagar un buen dinerito por la entrada, ¿prefieres que suene todo perfecto, aunque sea usando pistas de apoyo? ¿O prefieres que sea todo 100% sonido en directo, aunque tenga sus imperfecciones y algún que otro posible fallo? Cuéntanos, y si este tema te interesa, tienes un vídeo en el canal sobre la polémica que rodeó hace meses aquí, ante los rumores de que quizá podrían estar abusando del uso de este tipo de recursos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.